Bueno, ahora nos damos una vuelta por el menú inicial de UFC 4, el juego de eSports. Es el personaje que creamos de manera rápida en el inicio, en lo que es justamente la experiencia inicial que ofrece este título apenas lo inicias. Lo estamos probando en una Playstation 4 Pro. Espero que se puedan ver esos gráficos en HDR realmente bien, como los estoy viendo ahora cuando esté subido este video en Youtube. ¿A qué te explica todo? Sí. Simple y claro. Bueno, iAccess, lo nuevo que tiene iA para quienes están ahí adentro, con un montón de opciones y mejoras. Bien, tenemos mil puñetazos por lanzar, ganar pelea de campeonatos mundiales online. Vamos, pelea ahora, vamos a ver una vuelta. Pelea ahora, la experiencia de pelea clásica, como lo dice ahí, tipo de peleas, potencia de pie. Pelea ahora, vamos a ver una vuelta, con esa especificidad, modo knockout. Este debe ser algo más divertido. Ya que tenés todas las opciones para que vos manejes esa pelea. Acá están los ajustes Bueno, vieron, ahí están los niveles Fácil, normal Difícil, profesional, leyenda Desde los recintos MGM Madison Square Garden United Santa Fe, Chicago Londres Hermoso Bueno, es cuestión de existencias Fundamental para la experiencia Que tenga cada uno, ¿no? Estamos en el modo en el que se personaliza Toda la experiencia para ese combate Uno contra uno 37 opciones Wow, interesantísimo El modo pelea ahora Vamos, de vuelta y de atrás hacia adelante Pelea ahora personalizado Que es el que te acabo de mostrar Modo knockout Potencia en pie Y el pelea ahora Que es lo más básico de todo Vamos a verlo Aquí tenemos los peleadores Combatientes Abajo del nombre de cada uno Y la cantidad de estrellas Y lo llena que estén esas estrellas O del nivel que tienen Donde dice lucha Kickboxer Habla de las principales características Y estilos que tiene Cada uno Aquenas Plantel bastante amplio Plantel bastante amplio Descargable Bruce Lee Golazo hermoso Tenerlo Noticias Comunicidad Tenerlo At Es el pelea ahora Estamos viajando por el menos Carrera Aquí se puede continuar Lo que te muestra el juego apenas se inicia En la creación del personaje que ven ahí Sobre el costado derecho Que arranca peleando Y perdiendo una pelea Que llega a relacionarse Con un representante y que empieza su camino En la carrera Parte de 0 como dice ahí para llegar al salón de la fama De la UFC, es un modo muy común En todos los juegos deportivos Crear tu personaje y llegar a lo máximo Modos offline, vamos Modo práctica Tutoriales Lo que tiene que hacer todo el mundo Manual de entrenamiento Recomendaciones Esto debe ser para invitar amigos Obviamente crear torneo Y continuar Vamos a ver de vuelta el tutorial Estamos en el modo offline O sea, vamos a verlo Mira, ahí te lo muestro hola a todos, Baylien aquí, y hoy estamos viendo algunas de las mecánicas de la defensa de la defensa de la defensa en el UFC este tutorial fue hecho posible por E.A. Game Changers las defensa de la defensa de la defensa de la defensa también es una parte importante del rival cuando tu oponente te golpea una defensa, presa botón L2 y R2 para defender la velocidad con la defensa de la defensa de la defensa, y la distancia de donde la defensa fue tirada te ayudará a determinar dónde vas a terminar después de defender la defensa de la defensa para ser competitivo hay que vivir En estos modos Zambullirse Aprender y automatizar Vamos a mostrar otro con las dos Bien está en inglés Se entiende claramente De que va la cosa Todas las lecciones que tenemos en el tutorial Estamos en los live Recordamos modo práctica tutorial y manual de entrenamiento Vamos online A ver que tenemos Wow Aquí donde invitamos a un amigo Alguien también compró el UFC ¿Quieres hacer una pelea con él? Te vas aquí, invitar Y listo, se conecta y tenés que pelear Crear combatiente Algo que nos mostró al principio Ya tenemos uno No hombre, es muy creativo por cierto Y hay que empezar de vuelta Con personalización también profundísima Configuración, vamos Que tiene jugabilidad Ya lo que viene por defecto No tiene nada de defecto Sino que es toda una virtud Y permite Que cualquier gamer Puede integrarse a una experiencia Sólida Para este juego No te vas a sentir Desamparado en el combate Eso está bueno Decime que está en español Y le acabamos al ángulo En inglés Controles Así se juega Bien Viajar por el menú Con esa música Espero la puedan escuchar de fondo Con otros problemas de derecho Está alucinante Como en todo juego deportivo Abruma Este menú Cuando ves la cantidad de cosas Que te enfrasan Con el paso de las horas Lo vas asimilando Y lo vas automatizando Y se pone espectacular El combate Lo vamos a mostrar en otro video Es muy bueno Muy sólido Muy intenso La cuestión de la vibración En el joystick De Playstation 4 Lo hace Realmente alucinante Bien Gráficos Esto es normal Para todos los juegos Mundo para daltónicos Bueno, esto también es simple Te ve bárbaro en todos Esto es muy lindo Lo de transmisión Te hace sentir realmente Que estás dentro De una transmisión de TV Lo de espectador Este es un sonido ambiente bárbaro Lo del octágono Nos gustó muchísimo Porque se siente el impacto del golpe La respiración Es inmersivo realmente Y lo de fiesta Es cuando ya pasaste Por todas esas experiencias Cuando sos un jugador UFC Cuando ya estás a otro nivel Seguramente te gusta Pasártela y bien Entonces Con esto Pones música de fondo Y la pasas genial La querías escucharlo en música Un poquito Esta es la lista de reproducción Este es un montonazo de música El manual de juego De esto se trata El menú de UFC 4 Juegazo Te ve espectacular Menú bárbaro Lindos gráficos De experiencias de juego Y de combate Es de lo mejor Y tenés todas las opciones Para que puedas jugarlo Offline y online Te va a pasar muchísimas horas Aprobadísimo este título Gracias por estar prendidos